Para hacer nuestra fritada aragonesa, los ingredientes no pueden ser más sencillos, la verdad. Tenemos aquí 4 huevos de gallina feliz, 2 dientes de ajo, laurel y romero. Por aquí, calabacín, que no puede faltar, y patata, y luego yo le suelo poner pimiento verde y cebolla. Esto sería lo más básico. Oye, es que en mi casa, a la fritada aragonesa, le ponemos también pimiento rojo. Pues yo no acostumbro, pero si tienes, ponle. Oye, es que yo le pongo un poco de tomate. Oye, pues si has tenido sobrante en el huerto, ponle. Pero para mí lo que la caracteriza es sobre todo estos ingredientes que hay por aquí. A partir de ahí ponle lo que te dé la gana. Pero patata, sobre todo, y calabacín no pueden faltar en una buena fritada aragonesa. Vamos al lío con ello. Lo primero de todo, como la clave es la patata, lo que diferencia a esta fritada de cualquier otro pisto, que al final nacen como una forma de aprovechamiento de las sobras del huerto, pues bueno, cuando tienes huerto, pues claro, hay que aprovechar todo lo que tienes y cuando está en época de producción hay muchas veces que no das abasto. Embotas, haces salsas, pero también otra forma de embotar es hacer una fritada, un pisto, cualquier cosiga, la embotas y se te conserva durante todo el año. Bien, la fritada no está especialmente conveniente para embotar porque lleva patata, pero ni falta que hace. No se ha dado el caso de que hagas un perolón de fritada aragonesa y sobre. Es altamente adictiva. Está buenísima la combinación de ingredientes. Y si le plantas un huevo encima, frito, poché o envuelto, como lo vamos a hacer hoy, que vais a flipar. Ya veréis qué cosa más chula de huevo. Me sale un día haciendo la cenica. Digo, como yo ceno, a ver, yo de reconocer que para cenar veríais mis cenas y diría, hijo de Iranzo, luego ves, para mi mujer y para mis hijos ya las preparo unas cosas más curradas, pero para mí es que soy adicto al huevo. Y desde que la OMS dijo que puedes comer huevo todos los días, me llevé una alegría. Es que me encanta el huevo. Entonces, una noche ceno, huevo a la plancha. Otra noche ceno, huevo duro con cosas, siempre con vegetales o algo a la planchita al lado. Otra noche cena, pues no lo sé, tortilla francesa, que ya sabéis que me encantan revueltos, con setas, con tal no sé qué. Pero prácticamente todas las noches ceno, huevo. Es así, es muy sanote. Yo ya tengo que empezar a cuidarme, que si no lo noto enseguida, encima es que me encanta. Y me encanta comerlo y prepararlo. Y un día haciendo el típico huevo a la plancha, me salió esta tontada. Y dije, pues mira, es una tontada, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de presentar el huevo. Queda muy bonita, pero es que encima está muy rica. Porque conserva el doradito de la clara y la jugosidad de la yema. Lo estoy vendiendo bien, ¿eh? Espero que luego esté a la altura. Primero de todo, lo que decía, ponemos aceite de oliva virgen extra, he secado la patata, no quiero chisporroteos. Y vamos a poner por aquí. La he cascado, no la he cortado, ¿vale? Y con este corte natural como la vida misma, lo que voy a hacer, lo primero de todo, es conseguir que la patata quede doradita. Porque el dorado de la patata es la clave para que luego haya un saborcito muy agradable. Romero y laurel, que vayan soltando ahí su sabor. Y mientras tanto, estos vegetales ya me los han limpiado de maravilla. Ah, por cierto, el ajo. Si queréis laminarlo y ponerlo ahí, perfecto. Yo, pues mira, golpecico, golpecico, lo pongo ahí y luego el que quiera, como se quedan bien tiernecitos. Como si fuese un flash de ajo. A mi hijo le encantan, es una pasada. Va rebuscándolos todos y al final le tenemos que dar todos los ajitos encamisados para que él se los trapiñe. Se sienta muy bien, oye. Así que, pa'lante. Bueno, pues yo por aquí, mientras tanto, mientras se doran las patatas, voy a ir cortando. Aquí no hay que ser muy pichi. En un pisto, en una fritada, en una cualquier variedad de verduras, así mezcladitas, donde las verduras son protagonistas, yo soy de la opinión en las que los trozos de las verduras tienen que ser, o de los vegetales, tienen que ser elegantes. No te digo que tengas que coger cuchillo y tenedor, pero que al masticar se noten. Entonces, ya sabéis que yo soy de picar muy finitas las cosas. Bueno, pues en este caso, no las pico tan finas, ¿vale? Daditos más o menos así, pues eso es lo que nos va a llevar al éxito. Vamos a dejar que se doren de potaitos. Salteamos de vez en cuando. Mirad qué maravilla, poquito a poco que se vayan cogiendo un color churros cadete. Y vamos a ir trabajando. Cebolla, pimiento verde y calabacín. Les voy a meter caña, ¿os parece? ¡Viva la fritada aragonesa! Bueno, vamos con el pimiento verde, ya tenemos ahí la cebolla. Seguimos con nuestra filosofía de picar, no demasiado gordo, pero tampoco demasiado fino. Muy bien, y ahora atacamos con el calabacín. Aquí viene un dato curioso. ¿Se pela el calabacín o no se pela el calabacín, amigos? ¿Qué tenéis que decir al respecto? Pues mira, es una cosa que ha ido cambiando por el tiempo. ¿Por qué se llama el calabacín calabacín? Os lo habéis parado a pensar, porque es una calabaza, es de la familia de las calabazas y es una calabaza pequeña. Es una calabaza de forma alargada, pero es pequeña comparada con una calabaza. Muy bien. Si el calabacín antes lo hacían así por una cuestión de productividad y porque había que llenarse bien el buche, no primaba la calidad, sino que primaba la cantidad. Eran tiempos de escasez y hay que entenderlo perfectamente. Bueno, pues si el calabacín lo dejas crecer hasta convertirse en un troncho de, pues eso, lo que sé, de casi un metro y un grosor extremadamente, bueno, desmesurado, la piel del calabacín era incomible, era como la piel de una calabaza, dura, dura, dura. Entonces, ahora que los calabacines ya no se hacen diámetro nacho-vidal y se hacen un poquito más moderados, no hace falta pelarlo. La piel del calabacín es perfectamente comestible, no molesta y la podemos dejar tal cual está. Y hasta aquí, amigos, la historia del calabacín. Esa es mi teoría, por cierto. Toda esta teoría es de observación. Igual que me quedo pensando en lo de la patata y el whisky para hacerse las fotos, también me quedo pensando en estas cositas. Y yo he llegado a esa conclusión. Creo que no voy desencaminado. Bueno, calabacín, el último cortecico. Y aquí el orden de los factores, lo siento, pero no altera el producto. He visto gente que me dice, pero hombre, ¿cómo lo metes todo a la vez? Mete primero la cebolla, luego metes el pimiento verde y luego metes el calabacín. Pues depende. Si quieres que el calabacín quede crujiente, efectivamente es la forma de hacerlo, lo metes lo último. Pero como yo hoy quiero que quede todo bien pochadito, bien pochadito, lo meto toda a la vez, salvo la patata que mirad. Mirad qué maravilla. Son unas papas bravas, por cierto, ni airfryer ni gaitas. Las hemos hecho en sartén, antiadherente con unas gotitas de aceite. Y mira, crujientes y mantecosas por dentro. Ya veis que a veces no te hace falta muchos aparatos para conseguir el mismo resultado. Ponemos por aquí, volvemos a subir el fuego. Vamos allá, iranzo. No hemos puesto sal de momento, la pondremos al final para que esto no sude demasiado. La cebollica, el pimiento verde y el calabacín. Y si tú tienes por la nevera unos tomates, un pimiento rojo, unos champiñones, lo que quieras, que te apetezca ponerle, por mi parte yo no te voy a decir nada, que ya sabéis que yo con estas cosas no me rasgo las vestiduras. Qué bonita expresión. Vale, ahora tenemos que tener cuidado. Esto tiene que cocinarse todo a la par que la patata no tiene ni que deshacerse ni quemarse. Así que vamos a mantener un fuego medio alto y de vez en cuando damos unas vueltecitas con delicadeza. Le voy a poner la tapa, que así costará menos y gastamos menos electricidad. Mirad qué maravilla. Todo tiernecito incluso alguna parte de la patata churruscada y crujiente. Le ponemos la sal que le faltaba a esto, que es muy poquita. Un último meneo y la fritada está completa. Y si a algún niño le cuesta comer esta fritada que no echa en falta la carne para nada, con esto ya va a ser irreversible. Necesitamos algo que lo haga más atractivo y qué mejor que un huevo frito a la plancha o envuelto, como lo vamos a hacer hoy. Depende del diámetro que tenga la sartén, vais a necesitar uno o dos huevos. Si la sartén es pequeñita, pequeñita, con uno valdrá. Si es un poco más grande, pues dos huevos, porque la clara tiene que cubrir toda la base. Ahora lo entenderéis. Muy bien. La sartén está precalentada. Tu piel morena sobre la arena. Nada es igual. Nada, claro, eso es una canción. Me he liado. Cogemos un poco de aceite de oliva virgen extra y esto es muy importante para que no se nos pegue. Esta sartén está impoluta, pero sobre todo si en casa tenéis alguna sartén que dices ¡Ay! En esta esquinita se me agarra. Fundamental. Repartís con el pincel la grasa y de esa forma no vais a tener problema. Vale. Y ahora, cogemos, subimos a un fuego alto, vertemos. Veis cómo está precalentado y veis que ocupa todo, todo, todo. Vale. Muy bien. Lo tenemos hecho. Y ahora con delicadeza tenemos que intentar que las yemas no se vayan muy a la esquina. Incluso que queden juntitas, ¿vale? Así que nos esperamos ahí, nos agazapamos y para que se cocine todo esto, porque si no, claro, va a ser imposible si no le llega calor por arriba. Ahora tenemos que producir, le ponemos sal, el efecto horno en una sartén. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Antes no había hornos. Bueno, sí que había, pero igual tenían uno en el pueblo. Pues esto se produce con la tapadera y así el calor envuelve al huevo y tenemos más o menos un horno. Ahora hay que darle tiempo, porque la base tiene que estar lo suficientemente crujiente, lo primero para estar rica, que está mucho más rica, y para poder doblar y envolver esas dos yemas. Y entonces te queda un dobladillo, es como una tortilla, es una cosa... Volvemos doblando, que esa operación es la más delicada. Bueno, mirad, cuando la clara ya tiene la suficiente estructura, lo que hacemos es esto. Doblar y dejar dentro dos yemas súper jugosas que no se tienen que romper. Apagamos el fuego inmediatamente. Y bueno, la sorpresita está ahí. Cuando tú rompes eso empieza a llorar yema que no veas. Y da un gustico para que diréis, bueno, para tanto probad a hacerlo y me lo decís. Vamos allá. Ponemos en nuestro... ¡Buah! Madre mía. Te digo una cosa. A esta fritada no hacía falta ponerle nada. Es una cosa increíble. Esto, vamos, convence hasta el mayor de los carnívoros, lo convence de que esto... Porque es comida vegetariana, una fritada aragonesa. Esto es un escándalo. Ponemos por aquí una ración generosa de fritada aragonesa. Y ahora, con mucho cuidadín, deslizamos nuestros huevos envueltos. Que eso ha sonado muy feo, pero no, es que es lo que son. Deslizamos nuestros huevos envueltos. Ponemos por aquí un verdecito por el que dirán. Y lo tenemos. ¡Viva la fritada aragonesa! ¡Safe de fritada aragonesa! Con huevos envueltos por encima. ¡Buah! Una cosa riquísima. ¡Safe de fritada aragonesa!